Hola amigos, bienvenidos una vez más a La Vida con Carlos. El día de hoy he venido a un lugar acá en mi pueblo Copoya. Estoy nada más y nada menos que en el glorioso Cristo de Chiapas o también conocido como el Cristo de Copoya. Acá en este lugar vamos a encontrar un restaurante, así que el día de hoy he venido a desayunar acá a ver qué tal está. Les cuento un poco sobre este lugar. Pues este lugar lo inauguraron el 6 de diciembre del 2011. Y pues cuenta con una altura de 62 metros, incluido de la base que tiene el restaurante, en donde está el restaurante. Así que amigos, acompáñenme, vamos a ver qué encontramos en este lugar. Bien amigos, en este lugar también van a poder acceder a una zona cerca de la estructura, que es como un mirador. Vean, pueden caminar por este lado. Y van a llegar a esta maravillosa vista de la ciudad capital, Tuxtla Gutiérrez, amigos. Vean. Vean qué belleza. Como pueden observar, el restaurante también tiene estas mesas afuera, que es como una terraza, para que puedan desayunar con esa vista. Vean. ¿A poco no está increíble, amigos? Vean cómo se ve la estructura. Wow, imponente, amigos. Bien amigos, yo continúo aquí en el recorrido. Sobre este otro lado vamos a encontrar la estructura de frente, con una pequeña campana acá. Vean, para las misas. Y vean esta vista sobre el pueblo de Copollo. ¿Qué les parece este lugar, amigos? ¿A poco no está bonito para venir a visitarlo? De verdad, aquí está el clima muy fresco, porque estamos en una zona alta. Y pues puedes tomarte unas fotos bien chidas acá. De verdad que este lugar está muy, muy bonito. Y les recomiendo que vengan. Les cobran 15 pesos la entrada por persona. Bien, amigos, es hora de entrar al restaurante Sabor a Cielo, aquí en el Cristo de Copollán. Bien, amigos, ya estamos dentro del restaurante. Y pues antes de empezar a desayunar, nos pedimos un cafecito con pancito. La verdad que está muy rico esta cosa, este café. Y sobre todo el lugar, la vista que tiene. Está muy bonito este restaurante también. Pero de verdad vengan a visitar el Cristo de Copolla o el Cristo de Chiapas, como lo conozcan. De verdad, es un lugar muy, muy bonito. Van a comer rico y se la van a pasar muy bien. Vean, amigos, esta es otra parte del restaurante. Tiene así como unas terrazas. Terracitas, unas mesitas. Y vean la vista que tiene. Bien, amigos, ya nos trajeron el desayuno. Hemos pedido unos omelettes de huevos con chorizo. Y nos han traído un agua de horchata con fresa. Esto se ve muy interesante. Vamos a ver a qué sabe. Bien, amigos, ya terminamos de desayunar. La verdad que estuvo rico. El restaurante se llama Sabor a Cielo. Y de verdad, tuvo un desayuno muy rico. De hecho, lo interesante sería comer. Porque se dan comida tradicional de acá. Entonces, como he venido temprano, pues yo nada más les enseñé el desayuno. Pero, pues, pueden venir acá a comer. Está abierto hasta las 5 o 6 de la tarde. Así que los invito a que vengan a tomar un rico desayuno con sabor a cielo. Pues, bueno, amigos, hasta aquí llega el video del día de hoy en este maravilloso lugar. El Cristo de Chiapas o Cristo de Copoya. De verdad que es un lugar bastante agradable. Con un clima muy fresco. Hace un poquito de calor hoy, pero por las tardes se refresca. Así que no duden en visitar este lugar en el pueblo Copoyita. Está a unos 15 o 20 minutos de la ciudad capital Tuxla Gutiérrez. Pueden desayunar acá también. Así que espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse, dejen su comentario. Y nos vemos en la siguiente emisión de La Vida con Carlos. Cuídense mucho y nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.